La redacción. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Las dos de la tarde en punto y aquí comienza una nueva edición de La Redacción. Y nos vamos enseguida a Buenos Aires, Argentina, porque allá está nuestro equipo, el periodista Gustavo Manén y el camarógrafo José Valenzuela. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cheno? A gusto saludarte. Segundo día de visita y último, por lo demás, del presidente Gabriel Boric aquí a la Argentina. En una jornada que se inició muy temprano, cuando el presidente de la República se reunió con empresarias y con empresarios del Comité de Comercio Argentina-Chile en el Palacio San Martín, que por lo demás es la sede de la Cancillería Argentina. Hay un encuentro, un desayuno en el que pudo abordar, por cierto, el tratar de restablecer lo más fuertemente posible las relaciones comerciales entre ambos países. Pero después el presidente tuvo una actividad bastante emotiva, se trasladó junto al presidente, también Alberto Fernández. Ambos hicieron un recorrido en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, la ex ESMA, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, que durante la dictadura argentina funcionó como un cuartel clandestino de detención, tortura y también violaciones de los derechos humanos. Como digo, es una actividad muy emotiva la que realizó precisamente el presidente Gabriel Boric en ese lugar, donde además tuvo un encuentro con Angelita Beitano, que es una dirigente histórica acá en Argentina de familiares detenidos desaparecidos de este país, y también otra dirigente histórica que es Buscarita Roa, que es la única chilena que forma parte e integra las abuelas de Plaza Mayo. En ese lugar también, Chenoa, el presidente Gabriel Boric pudo contestar las preguntas de la prensa que estaban en el lugar, descubriendo por supuesto el evento y además dando cuenta de lo que ha sido esta gira. Habló respecto también de temas muy contingentes que están ocurriendo en nuestro país. Por de pronto, la polémica que surgió por parte del Partido Comunista entre el presidente de ese partido, Guillermo Tellier y también la diputada Carol Cariola, que se había manifestado en reflexión respecto del tema del quinto retiro. Se le consultó al presidente Gabriel Boric sobre esto y esto fue lo que respondió. Pero yo tengo plena confianza en que tanto el Partido Comunista como todos los partidos que integran el gobierno, todos los partidos que integran el gobierno van a tener la conciencia de que un nuevo retiro sería tremendamente dañino para nuestra economía y a la larga tremendamente dañino para las personas que hoy día lo solicitan. Gustavo, perdón, ¿esto se condice con la posición que había tenido el presidente en días anteriores respecto de este quinto retiro, a pesar de esta polémica con el Partido Comunista? No solamente se condice, sino que además es una política de gobierno que no se va a apoyar precisamente este quinto retiro. Palabras también del ministro de Hacienda, Mario Marceles. Por eso que además entró esta polémica bastante fuerte dentro de lo que es el ámbito del oficialismo. Ahí lo dejó claro el presidente, dicen que están cuadrados todos los partidos oficialistas respecto a no apoyar este quinto retiro. Hay que ver cómo va el derrotero de esta legislación. También manifestó preocupación, ¿sabes, Chinoa, respecto a las alzas desde las cifras del rechazo para el plebiscito de salida de la Constitución? En la Convención Constitucional, en las últimas encuestas se han mostrado que efectivamente esa opción ha crecido. Por otro lado también, otra polémica que se instaló acá en Argentina, considerando noticias que están ocurriendo, por supuesto, en este país. Es una investigación penal que está llevando la Fiscalía, el Ministerio Público, respecto de la candidatura de lo que fue la campaña de gobernadora de Karina Oliva, donde se dice, según el medio de interferencia, hubo dineros destinados también a la campaña presidencial de primarias del presidente Gabriel Boric, y que uno de los que estuvo aportando precisamente en estos acuerdos de cambio de dineros es el actual ministro secretario general de la Presidencia y jefe de campaña también del presidente Boric durante las elecciones, el exdiputado Giorgio Jackson. Le preguntamos precisamente sobre este tema al presidente de la República y esto fue lo que dijo. Como está, presidente Gustavo Manén de la Red, muy buenas tardes, también en representación de las y los colegas de la prensa chilena. Quiero preguntarle respecto de una noticia que se acaba de conocer hace pocas horas en Chile y que tiene que ver también con la investigación penal que lleva el Ministerio Público por posible delito de fraude a subvenciones que envolvería a la campaña gobernadora de Karina Oliva. Según el medio de interferencia, presidente, parte de esas rendiciones infradas habrían terminado en las arcas de su campaña presidencial en las primarias y que uno de los gestores de esos aportes sería su ex jefe de campaña y actual ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Quiero preguntarle si usted sabía de esos antecedentes y segundo, considerando además que usted quiere elevar los estándares de prioridad y ética en su administración, qué debe ocurrir con funcionarias y funcionarios de su gobierno si están eventualmente involucrados en este tipo de hechos. No tengo noticias de aquello. Yo he sido siempre muy claro respecto de que el financiamiento de las campañas tiene que ser transparente, regular y no puede haber espacio para arbitrariedades en aquello. Y es lo que sostuve durante la campaña y lo que voy a sostener ahora. Nosotros estamos disponibles siempre a cualquier investigación. Confío en la justicia chilena. Y por lo tanto, si hay alguna duda, pues que se revise. Acá no hay nada que esconder. Y si alguien cometió cualquier tipo de irregularidad, tendrá que hacerse responsable en términos administrativos, penales si corresponde, políticos también. Gustavo, un orgullo escuchar tu pregunta ahí, frente al presidente, allá en Argentina. Han hecho un excelente trabajo durante todos estos días. Me imagino que debe haber sido cansador hasta ahora. Bueno, lo que dijo el presidente, evidentemente, muestra un poco cuál ha sido su postura desde el comienzo, digamos, desde su campaña presidencial en adelante. Ahora, ¿cómo le puede afectar eso el hecho de que uno de sus ministros esté acusado después de tan poco tiempo de estar, digamos, en la presidencia? Sí, bueno, ahí lo dice muy bien el presidente de la República al final de la declaración. Si hay responsabilidades administrativas, si hay responsabilidades judiciales y si hay responsabilidades políticas, tiene que asumirlas y responsablemente las tiene que asumir quien se estime conveniente de acuerdo a esos tres ámbitos. Así que muy claro, presidente de la República, respecto de esta polémica que está recién empezando. Recuerda que además también el tema de Karina Oliva salió en una nota respecto a este financiamiento, una tercera que dio vuelta y hoy día interferencia. Otro medio también da cuenta de esta polémica situación que vive la excandidata a gobernadora. Ahora, el presidente de la República acaba de finalizar hace un rato atrás una visita al Museo de Bellas Artes de Argentina y posteriormente se va a reunir con familiares, con residentes chilenas y chilenos aquí en Argentina en la Embajada de Chile aquí en este país, tomando en cuenta que esta va a ser la última actividad del presidente de la República en esta gira de Estado, su primera gira internacional desde que asumió como primer mandatario. Justamente, Gustavo, ¿qué es lo que se puede sacar en limpio, digamos, de esta gira, de este primer viaje oficial? Bueno, sin duda alguna, Argentina es un destino súper importante para nuestro país, considerando los casi 5.000 kilómetros que tenemos de fronteras. Argentina es un país importante en nuestras relaciones y es por eso que no es menor que se haya viajado precisamente a este país. En concreto, bueno, hay que ver qué es lo que resulta de algunos tratados que se han, o algunos acuerdos que se han firmado, eso se ve siempre a futuro, Chenova, pero en términos protocolares, muy simbólico todo, de hecho, también Alberto Fernández tuvo mucha deferencia con el presidente chileno durante esta visita, con regalos de por medio, con muchas muestras de afecto, pero la raya para la suma hay que ver más adelante qué es lo que se logra con esta visita del presidente Gabriel Boric a estas tierras. Bien, agradecemos al periodista Gustavo Manén y al camarógrafo José Valenzuela que estuvieron durante estos días en Argentina. Les deseamos un excelente regreso, muchísimas gracias por su trabajo. Nos vemos, que están muy bien. Y nosotros nos despedimos aquí de esta edición de La Red Acción, volveremos a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes.